Habladurías, no sé por qué decían que eras bien bandida, todos, todos se equivocan, tu alma está bendecida, son puras habladurías de gente que no te conoce, gente que repite tonterías, pues tu alma no conocen, la gente habla por hablar, tienen muy larga la lengua, primero deberían dudar y tomar un poco de agua, al hablar de ti te dan importancia, grave si de ti no hablar, grave si todo te ignorara, yo estoy seguro de tu inocencia, si dicen que eres bandolera, son puras habladurías, si dicen que te gusta la mentira, son puras majaderías, deberían decir que eres linda, a tu belleza no echar porquerías. Poema Habladurías, autor Pedro Moreno Mora, San Juan de Pasto, febrero 6 de 2019